Vamos a hablar de un hombre que es portugués y luego de dedicarse a la arquitectura decidió que su segunda profesión sería la actuación. Lo hemos visto en grandes papeles como en Narcos, en Shameless y ahora será el nuevo galán de Teresa Mendoza. Eso sí, él advierte que no será el galán típico de las telenovelas. Yo quiero saber a qué se refiere, así que le damos la bienvenida a Pepe Rafa Jorge. Hola, ¿cómo estás? No, espérate, te vamos a saludar. Te vamos a saludar. Y Ana nos saluda a todo el mundo. No, mentira. Mentira, no estoy coqueteando, me llevan a Recursos Humanos. Sí, ya me llevaron una vez. En esos momentos, esos días, mejor que no estés. A ver. Yo mismo me encargo. Qué bonito verte mientras Ana te presentaba, decías de arquitecto, actor. ¿Cómo fue eso? Bueno, desde niño yo no sabía qué quería hacer porque me gustaba todo. Y entonces me gustaba mucho la física, la matemática, pero también el dibujo y la creatividad. Entonces la arquitectura fue exactamente en el medio. Lo tenía un poquito de todo. Y bueno, sin muchos horarios, yo podía llegar al taller a las 11 de la mañana y después salir a la medianoche. Todo eso, perfecto. Y después empecé con clases de teatro amateur y después una compañía de teatro amateur. Hasta que un día hicimos una pieza de teatro de un guionista conocido. Y me dijo, Pepe, te voy a llamar en 15 días, contéstame, ¿ok? Y así empezó la aventura en la tele, después cine y después... Y en dos años y medio hice una película española, una francesa, una miniserie italiana en Italia y después regresé a Portugal para una novela. Y es que eres muy, muy, muy talentoso porque incluso, un hombre talentoso e inteligente también, hablas cinco idiomas. Ahora explícame cómo llegaste a La Reina del Sur. Ah, bueno, La Reina del Sur, ¿cómo llegué? Bueno, fue una llamada desde acá y fue Marcos Santana. Pero no solo Marcos Santana, tenía una reunión vía Zoom y estaban un montón de productores ejecutivos además de Marcos Santana. Yo me sentí tan importante. Pero sería el propósito de ella, ¿no? Sí, pero me sentí muy importante, de verdad. Sí, personas que tomaron una hora de su tiempo para hablar conmigo. Y bueno, y Marcos me dijo, Pepe, queremos que vengas y que seas La Reina del Sur. Bueno, yo, por supuesto, claro que sí. Llegué y no era La Reina del Sur. ¡Ay, no! La Reina es única. El galán de la Reina del Sur. Pero me regalaron el papel de mujer de Epifanio Vargas. Ah, bueno. Esposa, sí, pero bueno, ya no es lo mismo, ¿no? No, pero ahora vas a ser el galán. ¿A qué te referías con eso de que no vas a ser el típico galán? Porque Teresa es una persona muy especial. A ver, galán es una expresión, yo diría, muy típica de novela. Ajá, es verdad. Esto no es una novela, esto es una serie, puede que haya empezado como novela la primera temporada, pero es un thriller político, es una serie con muchísima acción. Entonces no existe eso. Tampoco existe el lugar o el tiempo para el galán, o sea, para el romance, para el coqueteo. No hay mucho de eso. Y entonces son dos personas... Teresa va a ganar. No, es que son dos personas frías. Ya nos está avanzando de la serie. Es que son dos personas frías y que tienen sus causas y sus objetivos. Y bueno, y muy pronto lo reconocen, uno al otro. Entonces hay como entendimiento entre los dos que, bueno, ya sabemos que a lo mejor no es posible que tengamos nada, pero... Pero sí, vamos a intentar lo que no importa. Pero, como decía hace rato, es como Sin Tiempo para Amar, que podría ser el nombre de una novela, ¿verdad? Pero es un poco Sin Tiempo para Amar. Es que es una serie con tanta acción, tanta acción, que no hay tiempo para amar. Lugares espectaculares para grabación y la verdad que no se pueden perder La Reina del Sur. Invítalos tú mismo a que la veas, La Reina del Sur. El 18 de octubre. Entonces, a todos, amigos, fanes, hinchas de La Reina del Sur, no se pierdan el estreno el 18 de octubre, 9-8 Central, porque, bueno, es la mejor serie que habrán visto. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Qué mejor invitación! Sí, nos dejas con mucha curiosidad. Qué bueno que viniste y que pudimos conocer más de ti. Muchas gracias. Muy, muy, muy interesante. Seguro que vas a ser un éxito en esta tercera temporada. Muchísimas gracias. Ustedes.